A la semana epidemiológica número 17 se reportan 552 casos de dengue. Esto desde enero a la fecha continúa la población infantil siendo la más afectada. En un total de los casos estamos hablando del 76% y el resto son personas adultas. Al igual, los departamentos con mayor incidencia, Francisco Morazán, también El Paraíso, Lancho, La Paz, Intibucá, La Esperanza, entre otras. Las colonias de mayor incidencia hasta esta semana de Francisco Morazán, específicamente en el Distrito Central, estamos hablando de Colonia Nueva Suyapa, también Nueva Capital, Colonia Betania, Las Palmas, Colonia Las Torres, pues entre otras. Afortunadamente hasta esta semana no se reportan nuevos fallecimientos aquí en el hospital Escuela, pero sí acumulados hay 7, estos siempre menores de edad, que son los que están siendo más infectados. Es importante continuar con las medidas de prevención y de esta manera estamos evitando que más personas sigan falleciendo a causa del dengue.